La última hora confirman una triste noticia, pedimos oraciones para Cepillín, pues se encuentra gravemente en el hospital, tuvieron que internarlo de urgencia, su salud es grave, pedimos oraciones, de último momento filtran en las redes sociales que el payaso de todos los niños Cepillín se encuentra grave, aquí toda la información sobre su estado de salud, hospitalizan de urgencia Cepillín, esperamos que no sea tan grave, dice su hijo, Ricardo González, su hijo informó que su padre estaba en emergencias en el corporativo hospital satélite, pues se encontraba muy grave y tenía dolores en su espalda, no logran decir qué es lo que está sucediendo, pero se encuentra ahora en terapia intensiva, luchando por su vida. Cepillín, Ricardo González Gutiérrez fue hospitalizado en el corporativo hospital satélite, informó su hijo en sus redes sociales, sin embargo, no mencionó las causas de por qué fue llevado de emergencia al nosocomio, lo que comentan es que tal vez tenía mucho dolor en la espalda y algunas molestias, un daño que le ocasionó todos estos síntomas. Llegamos aquí al corporativo hospital satélite, estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá, aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave, dijo en sus redes sociales tras llevar en la madrugada del día de hoy a Cepillín, el payasito de todos los niños, quien ahora se encuentra grave de salud y en un momento muy triste de su vida. A través de las redes sociales filtraron esa información, pues su hijo se encuentra en verdad muy triste, prácticamente rompió en llanto cuando dio esta explicación a la prensa y a las redes sociales, por supuesto todos los fans y seguidores de Cepillín preguntando qué es lo que está pasando, por qué está mal el payasito de los niños Cepillín, sin embargo, no van a dar más explicaciones hasta el momento y no quieren decir realmente el estado de salud del payasito o por qué lo internaron de manera urgente y ahora en terapia intensiva, ya que muchos medios están filtrando información de que estaba muy grave de la espalda, pero no quieren en realidad especificar lo que está sucediendo. Hasta ahora las últimas noticias del último momento es que relatan que el payasito fue internado porque ya su salud era muy grave. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de Cepillín el payasito de los niños, sin embargo, otra vez en las redes están comentando que estaba muy grave y que tuvieron que internarlo, puesto que tenía un fuerte dolor en la espalda que no lo dejaba ni caminar ni siquiera poder moverse. Su hijo Ricardo fue el que actuó rápidamente para llevarlo al hospital, sin embargo, su familia piden oraciones para que esto no sea tan grave y pronto el payasito de los niños pueda salir del hospital. Pero ahora están pidiendo oraciones y por favor muchos rezos para Cepillín, ya que su edad no ayuda mucho a curarse. Es una persona de la tercera edad y un poco mayor y necesita tratamientos de verdad para él. Ahora en el hospital tendrá que salvar por su vida para saber qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, por supuesto, aquí en tus canales favoritos, hola, soy la Feli y de todo con Lili, estaremos llevando el seguimiento y estar al pendiente de la salud del payasito, ya que no te despegues del canal porque diariamente tenemos contenido exclusivo para ti y videos con lo último y noticias y tendencias. Antes que nada pedimos a nuestros seguidores y por supuesto a los suscriptores, oraciones para Cepillín para que pueda salir adelante de esta mala racha y su salud no empeore, ya que todavía se encuentra internado. Suscríbete a tus canales, presiona la campanita y comparte con tus amigos para que también se enteren de lo último en noticias y tendencias. ¿Te estás perdiendo de nuestra nueva página? Ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! ¡Mucho chisme en tu canal! Facebook de Todo con Lili. Momento exacto que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante. ¡Mucho chisme en tu canal!